Mi consumo es demasiado, si hablamos alcohol, bueno, ya lo he dejado Si vengo a alguna batalla, pues acabo al tenado, si está el KPJ, te echas por la boca Entonces, ¿tú no lo sientes? Dime que me caigo, pero subí por pendientes Mi consumo es elevado, se partieron dientes, pero no me importa, porque de rap soy un exponente No paro de escribir, mi consumo de escribir, es igual a los boliviqui, no hay ninguno He gastado como 20, por eso que reviente, siempre os doy por culo En serio, ¿me entiendes? Yo soy un dini, y no me importaría, porque nunca soy un dini He estado trabajando mejor, comete un panini, para que veas que mi nivel no es dini Mi nivel es demasiado para ti, entonces dime que luego ya no puedo partir Entonces dime que luego no chamo bocas, si me hacen el control, eso es otra Me queda uno, me quedan doce, son minutos, me siento como un dios y soy azul No hablo de consumo, porque veo humo, y en mi habitación, pues me creo un adulto Me lío por rase, es demasiado para mi, te pido socorro No, no puedo seguir en medio de un corro, puedo seguir otra vez, y por eso que los parto Me están hablando de precio y no mola, quieren joderme en esto, sabes que lo cuento, pana Yo me estoy montando dentro del dólar, y tú te estás devaluando cual moneda boliviana No entienden como va, si te lo cuento así, conmigo ya no pueden, porque yo soy un cabrón Me están hablando del precio y en esto yo soy Willy Wonka, porque del chocolate sí conozco el valor No entienden como va, mira mi yo, conmigo ya no pueden, porque este te lo plasma Hasta la polla de ser un jodio cazafantasmas, y de que el mundo le esté poniendo desca una alma No entienden como va mi yo, conmigo ya no pueden, porque yo no siento envidia ¿Cómo van a ponerle precio a un alma? Pues el armamento que está allí en sí, hay es que lo entienden Como va mi pana, conmigo ya no pueden, porque en esta puta mierda te lo cuento Estoy despierto, la vida tiene valor, pero recuerda que estando muerto también cobran su precio Y eso es lo que te digo bro, conmigo ya no vuelven, no tengo teletransporte ¿Quieres el precio de la muerte? Son dos monedas de oro pa' que te lleve hacia la muerte caronte Y eso es lo que digo, no pueden hacerlo hoy en esta mierda que me cuento, yo soy fiel El precio de la vida es currar ocho horas al día y que tu vida sea un papel Buena, buena En 3, 2, 1 Ahora lo entienden como en esta no te voy a hacer daño Estoy subiendo los perdaños, hermano te extraño Si cuando tu rapeas disfruto igual tu niño teniendo 15 años Por eso que ya viene la vida, entonces dime que el daño ya lo hace mi vida Dime que yo tengo instrumentales, antes parecía tardar, ahora un judío con problemas mentales Tienes problemas mentales porque no pueden hacerlo control agudos y graves Yo soy un judío, claro que sí, y tú eres Mario Casas, pintiendo ser uno dentro más hámcerá Entonces dime que eso no son triste, me dejo al judío porque hoy viene tu Shindler Estás en la lista Shindler y no me importaría porque tú te pilliste Viviste y lo entienden, no estoy flojo, la lista de Shindler, tú la niña y el abrigo rojo Lo entienden que te desintegro, es el único cacho que sale color todo blanco y negro Tranquilo que la vida te lo explica, descrito que rojo, te pasas a PJ, te sientas a perucita Aquí viene el lobo y te trae toda la maldita, me importa la mierda porque mi mente es muy rica Ahora no entienden porque en esto me das pena, quieres joderme, yo soy sano, controlo las gemas Sabes porque soy caperucita, porque le he enseñado al lobo, no estás solo aullando a la luna Por eso que el lobo no me importa, entonces dime que es la cualidad Yo soy un lobo, estoy solo en el bosque, me dejo a la luna, vivo siempre en soledad Vive siempre en soledad, conmigo ya no puedes porque tu nueva tronco se te despeja Soy Van Gogh, me corto la oreja o la pareja de un lobo, porque dejo que me proteja No te queme tú si puedes, por eso que al momento de cantar siempre te quiere Por eso que yo te suelto todo larte, yo me corto las dos orejas para no escucharte Vale, jugada, la tenemos en 3, 2, 1, réplica Puto yonki de los cojones, yo también lo soy, me voy para otras dimensiones Sabes que entro ahora pa'lante, me voy a otra dimensión y corrí, por algo mi apellido Sánchez Por algo mi apellido Sánchez, tú quieres hacerlo en esta puta mierda Sigues instrumentales, mi apellido Sánchez, porque hay un autista que se llama Morty Que te trae pa' que fumes cristal, mira, en serio, no puedes vivir No tengo tu ventana, por darles los palcos Cuando pongo todo sace, cuando pillo el boli No entienden niga, desde ese día la instrumental se siente un barquito a la deriva Ahora lo entienden, yo lo acierto, que este es el que sigue la instrumental y yo soy el buen puerto Me corto la mierda, yo soy dócil, hablas de barcos, delante de flot Hoy te parto como el hobbit, búscate el anillo, porque hoy este es mi hobbit Este es tu hobbit, te lo cuento bro, conmigo ya no puedes, sabes que te voy a reventar Claro que eres un hobbit subnormal, porque no vas a ser nadie hasta que salgas de tu comunidad Me empasta la mierda con el canto, me basta de bajar, te muestra, no hables tanto Entonces dime que yo tengo la oración, soy el hobbit y me cargo a este dragón Te cargas a este dragón, chaval, conmigo no puedes, pedazo de subnormal Yo soy tal mago que me he tenido de gris pa' coger el bastón y decirte que tú no puedes pasar Entonces dime que yo estoy charlando, no puedes, no ves quién lo estoy demostrando En serio yo soy astuto, puto mago en los cojones, a este mago no le enseñas fruto No le enseñas fruto, te los grito, tú quieres hacerlo, sabes que te decapito Soy un forro porque soy astuto, te enseñó de la vida en otro planeta, en este principito En tres, dos, uno, más lejos ya se la acaba, patayón Hola hermano Despite the salvation Mi hermano Diga Mi hermano Diga